¡Suscríbete! Será lanzado a mediados de abril, todavía no tiene fecha definitiva Pero sí sabemos que incluirá el modo de juego versus Pero otros no estarán incluidos como Horde y Beast Siendo Beast este un nuevo modo multiplayer Donde ahora vamos a tomar parte de la banda de los Locus En todas sus variaciones Y bueno, otras características es que habrá multiplayer de 5 contra 5 Además de un cooperativo en modo campaign de 4 jugadores Y tendrá también 5 nuevos mapas Estos son Trenches, en donde habrá una tormenta de arena que reducirá mucho la visibilidad También está Overpass, Mercy, Checkout y Trashball Y de hecho la gente de Epic Games estuvo haciendo un sondeo Para ver qué mapas se incluían en este beta Estarán incluidos All Town, Mercy, Overpass y Trenches Y bueno, no sería un Gears of War nuevo si no tuviera armamento nuevo Entre las nuevas armas está la Bayonet Charge Está el Retro Lancer que cambia la sierra eléctrica por una navaja de bayoneta Está también la Sword Off Shotgun que es una escopeta recortada Está también One Shot que es un rifle de francotirador que está bastante masivo Y que puede penetrar escudos y hacer así eliminaciones de un solo tiro También están las granadas incendiarias, el Bigger Launcher Entre otros y bueno, parte de las imágenes que fueron reveladas por la gente de Epic Se muestra a Anya, este personaje femenino que está sosteniendo el Retro Lancer Mientras que Dom tiene la escopeta recortada y Cole está equipado con el One Shot Pero bueno, no le decimos más, lo dejamos con este trailer del Beta Multiplayer Que saldrá próximamente de este juego, Gears of War 3 Gracias por estar aquí, nos vemos mañana en más de Punto G Attack de los equipos Increíble Man down! Toma! Toma! Va a Alvaro No vamos no vamos Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit!